Amigos de Mi Mundo Virtual, este videito es para contarles acerca de la gran inauguración de la tienda EFE de FreeBS Junkies, un proyecto colaborado por un grupo de famosos diseñadores japoneses que tienen como objetivo ayudar a los residentes nuevos y a los actuales a adquirir las mercaderías necesarias para comenzar o para continuar con su Second Life de una manera increíble. En la tienda EFE de Adictos a los Regalos encontrarás varios artículos gratuitos de alta calidad como ropa para hombres y para mujeres, mallas para los ojos, accesorios para avatares, muebles y algunos artículos divertidos de marcas como Ilu, Breathe, Tabriel, Twilite, Insomnio Angel, Ambrosia, Casey Lastre y Gaze. Más tiendas se unirán y agregarán sus increíbles artículos en el futuro, así que pasen a ver este nuevo proyecto entonces de famosos diseñadores japoneses que nos tienen un montón de regalitos y unos descuentos increíbles. Espero que les gusten y nos estamos viendo próximamente con un nuevo videoblog. Besitos, bye bye, feliz 2019. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!